Hola, mi gente, esta es la compañía de Paul Costa, de la Costa Récord, mi nombre es Amel. Nosotros en un modo de hace tiempo un proyecto musical de aquí de la Costa Récord de promocionar lo que es el talento comareño, el apósito comareño. Empezamos la iniciativa, como quien dice, para darnos a conocer, para darle producción a nuestro tema, llamado La Plata, que a Dios se logró abrir la oportunidad y ahorita estamos trabajando con lo que es la nación, los cortes de la nación. Está participando la amiga Alejandra, la persona de la misma Juana, Ciesa, el mucho más grande conmigo, el alma, mi persona, Ana, Jesús, Valencia, Cristina, Nézio, Valencia, profesional, Valencia, Valencia, Cristina, Jesús, DJ, profesional de la Costa, el amigo Tero. La ocupación de Paul Costa creció hace aproximadamente un año. Y agarramos la iniciativa, pues, salir a agarrar un grupo, ya que aquí en Okumare hay mucho talento y no se fue, y no se explotaba el talento de Okumare, el talento de la Costa. Cada vez que hacíamos una fiesta aquí, teníamos retratos, agrupaciones afuera, gente afuera que bailaba, reggaetoneros que cantaran, adentro de Okumare había agrupaciones que lo podían hacer, chamas que pudieran bailar, chamas que pudieran actuar, y finalizamos, sacada aquí talento. Entonces tuvimos la iniciativa de sacar la compañía de Paul Costa, corporaciones del talento de la Costa de la calle. Bueno, nuestra intención más que todo es, como ya decía antes, sacar talento de Okumare. Como ustedes podrán ver, estas muchachas tienen mucho talento, son jóvenes, que es lo que necesitamos, juventud. Bueno, el proyecto del video de la playa tiene mucho que ver, porque sale todo como se ve en nuestro paraíso de Okumare, todas las playas bellas, salen muy cortos, muy, muy buenos. También hay mucho, mucho talento en los muchachos, los muchachos que bailan, bailan Bretán, todas esas cosas, y todas esas cosas unidas, igual que la canción de la playa. Este día que te vi en la playa, bailando así, me volviste loco por completo, cuando te vi, ese movimiento de cadera, de un bailito de ese swing, tienes una cara de coqueta, de una mirada sensual, que me pone mal, que me pone a pensar, 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 de Corp Costa, Corporación de Costa, talento de calle, de la Costa y Récord, para el mundo. Gracias.